¿Qué es el día y la hora de la segunda venida de Cristo? Estamos terminando el año litúrgico de que ocho días es el último domingo del año para la iglesia y dentro de quince días es el primer domingo del adviento. Es el primer domingo del adviento de cuatro que viviremos antes de la Navidad. Cuidémonos, cuidemos nuestra salud, cuidemos a nuestras familias para que en los días de la Navidad, pues podamos estar en paz, tranquilos, Dios quiera, con más salud. Y no con estos repuntes de los que hablan o rebrotes de la pandemia. Estamos viviendo, pues, momentos difíciles. Pero la palabra de Dios en estos domingos resalta la importancia de la familia y de la vida. Hoy en la primera lectura escuchamos cómo la madre y la esposa que describe esta lectura del libro de los proverbios es un testimonio hermoso, válido para nuestros días. Pues la mujer que vive en el amor y en el temor de Dios, esa es trabajadora, compasiva, misericordiosa, caritativa y es el honor del marido. La primera lectura, pues, como nos decían en la amonición, es el elogio del buen trabajo de una mujer. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa, porque muy superior a las perlas preciosas es su valor. Su marido confía en ella. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Y estos domingos, decía, hemos meditado sobre la sacralidad de nuestras familias, que están formadas por mi esposa, por mi esposo, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mis hermanos. Esos, esas son nuestras familias. Y debemos salvaguardar la santidad de esa vida familiar. Y cada uno debe cumplir con la misión ahí donde el Señor nos ha puesto. El que es padre como buen padre, el que es esposo como buen esposo, la que es esposa como buena esposa, los que son padres como buenos padres, los que somos hijos como buenos hijos, los que somos hermanos como buenos hermanos. Esas son, decían nuestras familias. Y también las lecturas bíblicas de estos domingos nos hablan sobre la sacralidad de la vida. Y lo hemos reflexionado en estos domingos. La vida es sagrada. La vida nos la da Dios y nos la quita Dios. Cuando escuchamos en las noticias que una niña de 12, de 14, de 16 años fue secuestrada y apareció asesinada o descuartizada en otro lugar, pues qué triste, qué desprecio a la vida. Y esos feminicidios los debemos aborrecer. Como un suicidio o como el aborto. Todos esos son crímenes. No les podemos llamar de otra manera. Todos esos son crímenes. No podemos ni disponer de nuestra vida, ni disponer de la vida de los demás, asesinando a un hermano. Matando a un hermano o abortando a un ser inocente. No añadamos más muerte a la muerte que ya estamos viviendo. ¿Cuántos mexicanos han muerto por la pandemia? Según las cifras ya andamos en cien mil, en unos cuantos meses. Y todos decimos, son pocos. Las cifras oficiales no son las reales. Entonces, no añadamos más muerte a la muerte que estamos experimentando y que está experimentando la humanidad. No añadamos más sufrimiento al sufrimiento, más dolor al dolor que viven tantas y tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Un feminicidio, que bueno que lo protestemos, no violentamente como se hace, pero es un homicidio. Es un homicidio. Es un crimen. Un homicidio es un crimen. Un aborto es un crimen. La madre Teresa de Calcuta, que fue premio Nobel de la Paz, por esos años en que le dieron el premio Nobel de la Paz, ya se refería al aborto y decía, no hay peor violencia, no hay peor violencia, que la que ejerce la propia madre y quienes la llevan a cometer ese tipo de pecados. La propia madre que realiza con la criatura que lleva en su seno. Si cometemos esa violencia, pues ¿qué nos espera? No tendríamos que extrañarnos de los feminicidios, de los homicidios, de las desapariciones, porque estamos cometiendo el peor crimen con gente inocente que no se puede defender. Y el Papa, el Papa Francisco, que ya ven que es muy libre, es muy libre para hablar, decía, quien comete un aborto o provoca o da leyes para fomentar el aborto, esos son unos sicarios, decía el Papa Francisco. Entonces, respetemos la vida, respetemos nuestra vida, respetemos nuestra salud, cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud y la vida de los demás, porque no sabemos ni el día ni la hora, dice la segunda lectura. Por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará cuando menos lo imaginemos. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de noche, no de la noche y las tinieblas, no son hijos de las tinieblas, no son hijos de la noche. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Pero, repito, desafortunadamente estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia. Le pedimos mucho a Dios que ya pase esta pandemia, que ya pronto salga un medicamento, para que volvamos a estar cercanos, a estar con la familia, porque la familia es sagrada. Estamos sufriendo violencia, homicidios, feminicidios, aborto. Eso no es parte de la vida del cristiano. No, somos hijos de la luz, no de la noche y las tinieblas. Tenemos que respetar la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Todos estos domingos lo hemos reflexionado. Lo que está viviendo el mundo es una cultura de la muerte. Les he dicho, este está viejo y enfermo, hay que descartarlo. Lo que el Papa llama la cultura del descarte. Esta criatura no me sirve para mis planes, hay que descartarla. No. La vida nos la da Dios. La vida nos la quita Dios. Y a nosotros nos toca, como decía, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud y cuidar la vida y la salud de los hermanos, de la familia. Hoy lo estamos experimentando. Nos cuesta mucho no estar en domingo con nuestros abuelitos, con nuestra familia, porque nos piden que las reuniones sean menores a 10 personas en casa. Solo les llamamos por teléfono, solo una videollamada, ¿verdad? Pero necesitamos de esa cercanía de nuestras familias y de nuestros seres queridos. Y en el Evangelio, la respuesta del tercer siervo parece aceptable. Sin embargo, para el cristiano, los dones que recibe son para hacerlos producir y al final de la vida, recibe la felicitación eterna. Porque ha sido fiel en cosas de poco valor, entra a formar parte en la alegría de tu Señor. Todo este tono de lectura bíblica, vuelvo a repetir, es porque estamos terminando nuestro año. De que ocho días celebramos la fiesta de Cristo Rey para cerrar nuestro año litúrgico, proclamando a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como el Rey de nuestros corazones, como el Rey de nuestras familias, como el Rey de la creación. Y dentro de quince días, estamos iniciando nuestra preparación espiritual para los días santos de la Navidad. Dios quiera que pase esto para que en la Navidad estemos, aunque sea así, con número reducido, pero que no dejemos de celebrar nuestras fiestas de Navidad. Y las fiestas de la Virgen de Guadalupe, tenemos que celebrarlas. No yendo a los santuarios, no con multitudes, en nuestra parroquia, con sana distancia, con todos los protocolos de salud, pero no podemos olvidarnos de nuestra morenita del Tepeyac, que también celebraremos ya en los próximos días. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.